México crecerá más de 3% el próximo año, pero este 2020 la caída será, abroches el cinturón, será de más de 9% según la OCDE, debido obviamente a la pandemia. La organización señaló que el país está presente, pues está con aumentos muy significativos en pobreza, desigualdad y brecha de género, sobre todo por esta pandemia.